Venimos a darle seguimiento a las denuncias, este... Estaba a nada de decirte que Ninel Conde se encuentra en medio de la polémica nuevamente, pero la verdad es que ella ni siquiera ha salido del mismo escándalo. Entonces te diré, actualmente Ninel Conde aumenta su gran polémica, y su expareja Giovanni Medina la está acusando de haber tenido desnutrido a su hijo y automedicarlo. Entérate por qué Giovanni Medina dio estas acusaciones tan grandes, que por cierto son muy delicadas. Además quédate al final de este video para que te enteres qué fue lo que dijo Giovanni Medina acerca de las fotografías en donde Ninel Conde sale con su nueva pareja. No te puedes perder por nada del mundo este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Actualmente Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, tiene la custodia parcial de su hijo, y ahora acaba de hacer nuevas declaraciones, argumentando que presentó nuevas pruebas, muy pero muy contundentes para obtener la custodia completa del pequeño Emanuel, asegurando que su expareja tenía a su hijo desnutrido y automedicado. De acuerdo con las declaraciones de Medina, su principal objetivo siempre ha sido velar por el bienestar de su hijo. Ahora este empresario nuevamente argumenta en contra de Ninel presentando varias pruebas, las cuales apuntan totalmente a que Ninel Conde tenía descuidado a su hijo. Según la revista TV Notas, Giovanni Medina logró probar que Ninel tenía a su hijo de 5 años con poco peso, uñas enterradas, dientes descalcificados, además de asuntos psicológicos y emocionales. Mientras tanto, en otras declaraciones, ahora para el programa Venga la Alegría, Giovanni confirmó que en efecto, él actualmente, tiene la custodia temporal de su hijo, diciendo que después de presentar dichas pruebas, él asegura que su principal prioridad es el bienestar de su hijo, por lo que Giovanni considera que el niño estará mejor a su lado. Por otro lado, él negó rotundamente utilizar algún medio o influencia política, tal como lo ha declarado anteriormente la cantante Ninel Conde, quien a pesar de que lo ha dicho en múltiples ocasiones, ella no ha tenido pruebas para declararlo. De igual manera, Giovanni Medina le quiso dar un mensaje a Ninel Conde, asegurando que desea que ella encuentre la paz, paz que ella necesita. Negando totalmente que él está haciendo todo esto, por celos o porque Ninel haya empezado un nuevo romance. Y bueno, ya que estamos sacando el tema del nuevo romance de Ninel Conde, fue el programa Suelta la Sopa, quien pudo ver a Giovanni Medina en la Fiscalía de la Ciudad de México. Al inicio, los reporteros le preguntaban, ¿qué asunto estaba tendiendo en ese momento? Y él simplemente afirmó que estaba dándole continuidad a todo este asunto, asegurando que era una lástima que Ninel utilizara a su hijo solamente por publicidad. También le preguntaron a Giovanni acerca del regreso a clases del pequeño Emanuel, asegurando que él regresó, al igual que todos los niños, de manera virtual. Y fue en este momento que sin ningún palo en la lengua le preguntaron, ¿qué era lo que pensaba acerca de las fotografías de Ninel con su nueva pareja? Y acerca de esto Giovanni Medina mencionó, no tenemos nada que pensar, yo estoy enfocado a mi hijo nada más, a hacerlo feliz, a sacarlo adelante y defender sus derechos, eso es todo. Y ya que Giovanni había tocado anteriormente el tema de Emanuel, le preguntaron que si acaso el pequeño sabía que su mamá tenía una nueva pareja. Recordemos que Emanuel tiene tan solo 5 años, por lo que Giovanni Medina agregó, que ni siquiera quería tocar ese tema. Y es que las cosas para Ninel conde no están nada fáciles, ya que una fuente cercana mencionó, que ella ha perdido ante 3 jurados diferentes, los cuales dieron el fallo a favor de Giovanni Medina, y por las pruebas que han presentado, en 32 puntos que exponen a Ninel, asegurando que ella no tiene las capacidades para cuidar a su hijo. Con esto podemos decir que cada día que pasa, Ninel conde se las ve más y más negras. ¿Tú qué opinas de todo este caso? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las nuevas declaraciones de Giovanni Medina? ¿Crees que estas pruebas deberían de salir al ojo público? ¿O definitivamente mejor que se queden en el juzgado? ¿Crees que Ninel conde reaccione a esto? ¿O será algo que mejor omita? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido nuevo todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.